¿Qué es la población especial que sirve en nuestro hospital? Buenos días a todos. Como dice la doctora, mi nombre es Eduardo Vicente y yo soy trabajador social y coordinador del programa de Militar y Sexual Trauma, que básicamente la población que atendemos es la población de veteranos y service members que en algún momento durante su vida militar, desde basic training hasta escuelas o movilizaciones, activos, reservas o National Guard, han tenido una experiencia no deseada de índole sexual, ya sea a nivel verbal, a nivel de videos o fotos que se le han enviado o han sido acosados, o a nivel físico, ya a nivel de violación o sexual assault, que haya sido realizado en contra de estas personas, ese tipo de violencia sexual que no haya sido deseada. Así que esas modalidades cualifican de violencia sexual, cualifican para que un veterano o veterana o service member se le pueda traer a nuestra institución y darle servicios para sus condiciones de salud mental y salud física relacionadas a este tipo de eventos. ¿Eso es una población grande en veterano? Pues esa población al día de hoy, podemos pensar así a grosso modo, pensando en grande, que cada, la estadística nos dice que de cada 50 varones en el servicio militar, uno de ellos ha tenido esta experiencia y de cada tres mujeres, una de ellas ha tenido esta experiencia. Así que pensemos que cada veterano que veamos, podría haber tenido esta experiencia, o de cada 50 y de cada tres mujeres, una podría tener esta experiencia, y nosotros como proveedores debemos estar aware de que dentro de nuestra población que atendemos, sí hay pacientes que pueden haber tenido este tipo de experiencia. ¿Cuáles son los retos más grandes que tú consideras que ellos tienen para recibir servicios de salud? Qué bueno que me hace esa pregunta, y básicamente cuando la estadística y el research que se ha hecho con esta población nos dice que muchos de ellos no se sienten empoderados a hablar sobre el tema, de que esto les ha sucedido, incluso hemos tenido veteranos o veteranas o service members que han estado mucho tiempo en nuestra institución, y no han tenido esa confianza, así que hacer la pregunta, ¿verdad? En la parte de los reminders, en nuestra población, este, mayormente los que han tenido movilizaciones recientes, o veteranos o veteranos o service members que están comenzando en nuestra institución, les puede salir la reminder de que se les debe preguntar sobre si han tenido un evento de militar y sexual trauma durante su tiempo de servicio. Y hacer la pregunta o darle ese espacio para que los proveedores puedan preguntarles sobre esto es algo bien importante para ellos. Las estadísticas y los estudios que se han hecho, lo que mencionan es que muchos de ellos no, después de estar muchos años en el sistema, nunca nadie les preguntó sobre eso. Nunca nadie hizo el acercamiento ni les dio la oportunidad de que ellos pudieran hablar sobre el tema para así poder buscar ayuda en relación a esa experiencia. Lo que me llevaría a la próxima pregunta, ¿cómo tú crees que nosotros los médicos o empleados de este hospital, cómo nosotros podemos hacer la diferencia para esta población en su experiencia aquí con nosotros? Sí, muchas personas, y me incluyo, en cierta forma hubiéramos pensado que personas que han tenido este tipo de experiencia serían difíciles de manejar por las complicaciones que presentan, ¿verdad? Haber tenido este tipo de experiencia, pero es completamente lo contrario. Esta población al darle la oportunidad, hacerle la pregunta, darle el espacio, ¿verdad? Para que ellos hablen sobre esta experiencia que tuvieron, con solamente escucharlos, ¿verdad? Y hacer la pregunta si tuvieron algún tipo de evento de acercamiento sexual no deseado. Lo podemos resumir en esa frase sencilla durante el tiempo de servicio militar. Que ellos puedan hablar de esa experiencia y ser escuchados y validados, ¿verdad? Que le creemos sobre eso y no entrar en un proceso de cuestionar o juzgar la experiencia que tuvieron. Es algo bien básico que podemos comenzar, ¿verdad? Ese diálogo con los veteranos, veteranas y service members. Una vez identificado, se puede activar ese reminder, se puede consultar a mi programa y yo me comunico con ellos para ese proceso de orientación y coordinación de servicio. Y el servicio que cualquier proveedor le esté dando en cualquier clínica se le puede continuar brindando. Muchas veces, muchos proveedores también piensan, porque si le pregunto eso, va a caer en crisis, va a terminar hospitalizado. La experiencia es que tampoco es así. Básicamente, nos puede tomar unos minutos que esta persona exprese lo que está sucediendo, apoyarlo, dejarle saber que le vamos a buscar el servicio de ayuda y lo vamos a referir y podemos continuar dándole el servicio en cualquier área de tratamiento que estemos dando el servicio en el hospital de veteranos. Muchas gracias, Eduardo, y gracias por el servicio que tú le ofreces a nuestros héroes. Así que la invitación es a todas a que conozcan nuestra población especial, militar y sexual trauma, y recordar el nombre de Eduardo Vicentí como un recurso que nos pueda facilitar el proceso de servir a nuestros veteranos y mejorar sus experiencias aquí con nosotros, eliminando barreras y favoreciendo un servicio de calidad, que es lo que queremos para ellos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.